... ¿Cuántas veces habéis viajado a una ciudad y habéis dicho aquello de... ...ay, aquí tengo que volver, ¿no? Bueno, volver sin prisa, porque muchas veces cuando viajamos con las ganas de ver muchísimas cosas... ...al final pasamos rápido por lugares maravillosos, como es este caso. Y es que estamos en Viena, hace ya un tiempo vinimos a hacer reportajes y hemos dicho... ...vamos a volver, pero para visitarla sin prisa. Viendo y disfrutando de esos rincones maravillosos que tiene esta gran capital europea. Y lo estamos haciendo con Piroska, Mayer, Sebestien, ella es guía... ...tú eres más, eres guía turística, pero estuviste muchos años viviendo en Barcelona. Sí, sí, 12 años estuve viviendo en Barcelona. Bueno, con lo cual estás acostumbrada a tratar al público catalán, al público español... ...que sabes que muchas veces es verdad que venimos con esas ganas de ver muchas cosas en las ciudades... ...y nos perdemos momentos como este que estamos viviendo tú y yo, ¿no? Correcto, los cafés se pueden hacer cuando uno ya ha visto más cosas... ...entonces puedes pasarte un rato largo en un café, en otro y en más. O sea, muchos cafés diferentes porque tenemos un montón. Bueno, lo cierto es que venir a una ciudad como Viena a ver todos esos grandes puntos turísticos está muy bien... ...pues todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la ciudad, con la historia de Sisi... ...pero venir una segunda o una tercera vez a Viena nos puede ofrecer experiencias como esta. Es decir, venir una mañana tranquilamente a uno de estos cafés y participar de ese ambiente... ...que es un poquito especial porque uno cuando entra a un edificio así vive en una orea especial. Sí, bueno, a eso se trata de bajar, digamos, la velocidad. En un café lo que hace la gente es relajarse, o sea, es perfecto para una segunda vez... ...porque entonces ya uno ha digerido las primeras impresiones... ...en un café se puede pasar una o dos horas perfectamente tomando un café, leyendo la prensa... ...que también es lo que hace la gente aquí, leer la gente, hay mucha gente que viene sola, sencillamente. Gente que viene a leer el periódico, amigas o amigos que se encuentran, gente de negocios... ...que en vez de estar en la oficina haciendo arreglos de diferentes futuros proyectos... ...lo hacen en los cafés. O sea, el café es como un salón de estar que cumple con muchas diversas funciones individuales... ...de la gente que viene a los cafés. Y lo cierto es que para un turista pasar una mañana o un ratito tomando un café con estos dulces tan ricos... ...que tenéis aquí en Viena, es también una manera de conocer ese patrimonio de otra forma... ...porque uno tiene tiempo de fijarse en mil detalles, por ejemplo, que hay en este edificio maravilloso. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en lo que se llama el Palacio Feastl, Palacio Feastl es el nombre del arquitecto... ...y parte del edificio es este café que existe desde el año 1876... ...y que fue uno de los cafés más importantes para la gente intelectual del siglo XIX... ...entre otros, Sigmund Freud solía venir muchas veces este café, pero no era el único... ...sino que Gustav Klimt y sus colegas, escritores, pintores... ...porque los artistas normalmente preferían reunirse en un café que no en casa... ...porque las casas hacía frío, la calefacción no era óptima... ...entonces se sentaban en los cafés y se pasaban el día entero hablando aquí de sus proyectos artísticos... ...y este café es fundamentalmente conocido desde aquella época. Es el Café Central, ¿verdad? El Café Central. El Café Central de Viena, bueno, es uno de muchos rincones que tiene la ciudad... ...para poder disfrutar de ese ambiente un poco más intelectual, un poco más bohemio... ...y un poco más artístico, porque realmente estos edificios hoy en día son patrimonio... ...los conserváis con muchísimo mimo y cariño. Sí, sí, porque la parte del centro es patrimonio universal... ...y además los cafés también tengo que decirte que desde el año 2011... ...son herencia inmaterial cultural de la UNESCO. Estamos además disfrutando de algo que es muy bien, es que son los dulces. Yo creo que es una ciudad muy dulce, Viena, y existe también toda esa ruta de pastelerías... ...de bombonerías, donde probar los chocolates, donde probar diferentes experiencias. Sí, la repostería creo que es lo mejor que hay en esta ciudad, los pasteles, en todos los cafés... ...en diferentes cafés, creo que no solamente en el Café Central, sino que en cualquier café... ...hay una gran variedad de pasteles y que están expuestos para que la gente lo vea... ...como las tapas en los bares de Barcelona, ¿no? Pues aquí están los pasteles en el mostrador y la gente elige lo que quiere que le traigan a la mesa. Además hay una gran cantidad de cafés y lo que también es exclusivo y solo se hace aquí... ...es que se sirva un vaso de agua con el café, agua del grifo, que es una agua muy limpia... ...y muy clara que viene de las montañas, o sea que nosotros aquí bebemos agua mineral... ...directamente del grifo, se podría decir. Bueno, pues Piroska, aprovechando que conoces muy bien la ciudad, porque ha sido muchísimos años... ...con grupos de turistas arriba y abajo, hoy te proponemos esa ruta tranquila, esa segunda visita a Viena. Hemos empezado en el Café Central, pero nos vamos para más rincones de la ciudad... ...que nos ofrecen, si nos paseamos con calma, una experiencia y una manera de viajar diferente. Bueno, Piroska, hemos venido a uno de esos edificios, para mí es como si nos hubiésemos colado... ...en una película de Cici Emperatriz, ¿dónde estamos? ¡Qué maravilla de edificio! Estamos en el Café del Museo de Bellas Artes, en un marco especial, que no hay otro... ...porque el Café del Museo es diferente, solo hay un museo, el Museo de Bellas Artes... ...con sus grandes pinacotecas, con sus colecciones de objetos... ...todo lo que se ve en este museo son objetos que fueron coleccionados privadamente... ...por los Habsburgos, una dinastía que gobernó más de 600 años... ...y cuando uno vuelve a la ciudad de Viena por segunda vez, se lo toma todo con más calma... ...va a los museos y puede relajadamente tomarse un café en este marco especial y único. En sitios como este, es uno de los cafés más fotografiados de Viena y más buscados... ...porque es casi, como decíamos, como un decorado de película. El combinar las visitas culturales con la gastronomía, con la repostería en Viena... ...es una muy buena opción en cualquier época del año, ¿no? En cualquier época del año, invierno y verano y todos los grandes museos... ...todos tienen un café o un restaurante. Bueno, hablando de restaurantes, este también es escenario para hacer cenas especiales. Exactamente. Los jueves el museo cierra más tarde y hay una cena que se puede reservar... ...con antelación y se puede estar uno aquí hasta las 10 de la noche. Es un regalo que se le suele hacer a la gente para los cumpleaños, para un aniversario... ...es una comida muy elegante, muy especial y es algo diferente. ¿Cómo diferente poder cenar en el café de un museo Vienes como ese? Visita guiada. Una visita guiada, además, ¿no? Bueno, son opciones que nos da Viena... ...para poder verla de otra manera, mucho más relajadamente, ¿no? Bueno, estamos en esta Pinacoteca, pero hay otra, hay otro gran museo en la ciudad... ...que además tiene el cuadro de Viena, podríamos decir, ¿no? El cuadro de Viena es el beso de Gustav Klimt, está en el Museo del Belvedere... ...un antiguo palacio de verano de un héroe que se llamaba Princeso Eugenio de Saboya... ...era su residencia de verano y se ha convertido en un museo. Así como este edificio donde estamos es un museo que se planificó como tal... ...el otro es un antiguo palacio residencial que se ha transformado en el museo... ...más importante de Auser, es la Pinacoteca de Pintura Austriaca. ¿Qué significa el cuadro de Klimt, el beso, para Viena y para Austria? Bueno, es un imán. Yo creo que no hay nadie que no conozca este cuadro. Este cuadro ha hecho Viena prácticamente famosa, a Gustav Klimt... ...también famoso debido a este único cuadro, a pesar de que Gustav Klimt pintó muchas cosas... ...y en diferentes estilos. No todo es tan dorado como en este cuadro del beso... ...pero este beso, este cuadro tiene un gran atractivo porque es una pareja que están como... ...abrazados, es como una escena de amor... ...tiene muchas interpretaciones. Y es uno de los grandes souvenirs también, en mil y una formas, ¿no? En forma de camiseta, de bolsa, de taza... Un sitio donde no se encuentre un paraguas, un bolso o lo que sea con la imagen del beso de Klimt. Bueno, nosotros estamos paseando por Viena de una manera súper relajada, muy tranquila... ...visitando esta ciudad de otra manera, porque es una ciudad que recibe muchísimo turismo... ...más ahora, después de la pandemia, se ha recuperado... Bastante, sí, hay muchísima, parece como si no hubiera habido pandemia, me da la impresión... ...o sea, subjetivamente hablando, cuando estoy en el centro, me parece como si estuviéramos hace tres años... ...porque hace un año así no había casi nadie en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo le llamáis aquí a esos momentos de grandes multitudes en los que uno recibe muchos turistas... ...o ves esas aglomeraciones o esa sensación de que el turismo está a tope en la ciudad, ¿cómo le llamáis? El efecto Barcelona. El efecto Barcelona, así llamáis en Viena a esos días en los que se ve la ciudad pletórica de turismo, ¿no? Es decir, sois conscientes también, aquí en Viena, lleváis además muchos años viviendo de muchísimo turismo... ...y entendiendo que es uno de los motores de la ciudad. Los motores de la ciudad, porque esta ciudad, los edificios se cuidan... ...porque es un recurso de entrada del país para la economía del país. Entonces se sabe muy bien que hay que cuidar los edificios, hay que tenerlo todo limpio y arreglado... ...se pintan los edificios, se hacen reformas, se hace de todo... ...porque se sabe que la calidad de la arquitectura es lo que atrae el turismo. Piroska, ¿cuántos turistas españoles vienen por aquí? Vienen muchísimos, ¿en cualquier época del año? Prácticamente en verano y muchas veces para el año nuevo. También en Viena hay un recorrido de año nuevo que se puede... ...hay muchas como kioscos al exterior al aire libre, hace mucho frío... ...pero así todo se puede tomar vino al aire libre y es también una fuente de ingresos muy importante. Hay muchos italianos, españoles que vienen a pasar al aire libre el año nuevo en la ciudad de Viena. La Navidad, bueno pues ya lo veis que Viena es un destino de escapada perfecto... ...para pasar unos días tranquilamente disfrutando de sus cafés, de sus museos... ...de todas esas otras opciones, además de los grandes edificios y las visitas obligadas... ...que tiene una ciudad con tantísimas cosas para ver cómo es Viena. Yo creo que en ese sentido es muy parecido a Barcelona, que puedes ir tres, cuatro veces... ...y ver siempre cosas distintas. Siempre, siempre habrá algo diferente y creo que en comparación a muchas ciudades europeas... ...tenemos un montón de museos, o sea, hay una gran cantidad de exposiciones... ...hay muchas exposiciones en los museos que son temporales, que se cambian cada seis meses... ...o cada vez, a veces menos. O sea, a nivel de cultura, aquí hay bastante para ver. Muchísimas, conciertos me dice también. Bueno, pues muchísimas gracias Piroska por haber compartido con nosotros esta escapada a Viena... ...tranquila, relajada, disfrutando de la gastronomía y sin prisas. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Alicia. Gracias. 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 Gracias.